Muy bien, nos metemos en los barrios para hablar de otros problemas que existen. También lo adelantábamos, ¿no? Estas cloacas rebasadas, ¿eh? Agua servida por todos lados. Así es. Bueno, distintos barrios tienen esta problemática, pero el 7 de septiembre, como vulgarmente se lo conoce, y en una de sus calles principales, donde hay comercios además, la están pasando mal. Este es un video que nos enviaban a nuestro WhatsApp de un sodero. Después vamos a ver si lo podemos escuchar también, porque relata lo complicado que es para él. Debajarse con su carga e ir a los comercios de la zona. Belén, estás en el lugar. Hola, Belén. Buen mediodía. ¿Qué tal, Sonia Leo? Buen mediodía para ustedes, para todos. Para quienes no es buen mediodía, en este caso son para todos los vecinos que nos acompañan a nuestras espaldas. Swayzer, el 7.900, barrio 7 de septiembre. Ya hemos venido en muchas ocasiones a esta zona, pero lo cierto es que cada vez que uno viene se lleva una sorpresa distinta. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Los vecinos dicen, ya no sabemos más qué hacer, ¿no? Porque muchas de las tiras de cada uno de estos departamentos, lo que hacen es juntar dinero para poder llamar a que vengan a sacarle el agua servida de los domicilios. Recién nos estaban mostrando alguna de las facturas. Esto que vos relatabas, Leo, recién, ¿no? Un sodero que hace un relato exclusivo de las dificultades, ¿no? Cuando uno tiene que venir a bajar alguna mercadería porque termina pisando el agua servida, ¿no? Y lo que recién la mujer te estaba mostrando son algunas de las facturas de lo que tienen que pagar para poder resolver esta situación en el barrio que se repite. Ahora les vamos a mostrar alguna de las zanjas que han quedado abiertas. Nos decían los vecinos hace prácticamente un mes que esto está así. Un mes. Y, bueno, el olor es nauseabundo, ¿no? Es insoportable. Ni hablar de hecho lo sentimos. No, nos están diciendo que tenemos que ventilar por la pandemia, pero nos dejan esto. Tenemos todos flotando por todos lados. Lamentablemente, y llamás y te dicen, sí. Claro. Me dejé uno solo. Sobre todo los que viven en planta baja, ¿no? Sí. Sí, sí, para los de planta baja que... A ellos se les rebalsa todo, pobre gente. Tener gente mayor en planta baja que está continuamente con esto en sus casas, en el baño, no se puede. Y, mani, ¿sabes? Porque estamos en pandemia, que uno se tiene que cuidar. Con esto no te podés cuidar. Claro, bueno, en este caso lo que estamos viendo, Sonia, Leo, es agua servida en el medio de la calle, donde vos fíjate que hay un montón de chicos que cruzan todos todo el tiempo la calle. Sí. No, vos sabés, te quería consultar, ya que estás con los vecinos, ¿cuánto tiempo hace que esa calle está así? ¿Cuántos meses hace? Que la calle esta está así, te lo van a confirmar algunos de los vecinos. ¿Cuánto hace que está así? Años. Años. Años, años, años. Años, así que se juega a la... Sí. A la intercambiente en el... Sí, sí, hace años estamos. La verdad, ya del otro, si tomas la cámara, el otro edificio es peor. A nosotros nos quisieron hacer la misma zanja y nos dijeron que no porque se brota, sino porque no te lo vienen a arreglar nunca más. Es imposible, no se puede cruzar la calle, los chicos no pueden andar en bicicleta. Es algo terrible. La verdad que eso hace muchos años. Yo hace 30 años, más de 30 años estoy acá en el edificio, acá en todo este barrio, y nunca nos solucionaron este problema. Les quiero preguntar por qué hoy hablábamos con uno de los vecinos que justamente tuvo un problema, en la otra esquina, porque una de las bocas de tormenta no está, leo Sonia directamente, está tapado por agua, y en alguno de los casos pasan con una moto y tienen un accidente después, porque no lo ven. ¿Qué es lo que sucede exactamente en la otra cuadra, en Tarragona, señora? ¿Lo vinieron a reparar? No, 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 no. Ahora no. Ahora está hundido eso. Está todo hundido. Así que esto... ¿Los reclamos que ustedes hacen son agua santafesina? Hacemos agua santafesina, pero el otro día vinieron y dijeron que no tenían reclamo. Que está tapado la decolectora, dice. Por eso no va a sacar agua. Voy a hablar con alguno de los comerciantes, porque decíamos, tenemos un video de un sodero que baja acá en el lugar, y dice, bueno, es insoportable, ¿no? Tenés que bajar cajones con un carro, agua servida, que no me salpique un auto cuando pasa, porque la verdad es que es bastante desagradable. Yo trabajo ahí en el negocio de ahí al lado, pero acá no se puede cruzar. Nosotros nos reunimos con los vecinos acá, limpiamos todo lo que era esto, porque era un basural abandonado, que no se puede estar. Dejamos todo seco, vino Aguas Provinciales, miró, sacó fotos, tenía que no más que escarbar, fijar si es un caño, si estaba bien o no. Poner una cantadilla como estaba antes y no vía. Me dieron, sacaron fotos, nada más. Vino, creo, un domingo, un secretario de Hopkins, trajo unas banderitas, prometió un montón de cosas, limpieza, carteles para que no tienen basura, nada. Estaba todo limpito, ahora ya está, todo lleno de mugre de nuevo, todo agua. No se puede vivir así. Esta es la realidad, ¿eh? Sonia Leo, que atraviesan los vecinos de Barrio 7 de Septiembre, cansados, están hartos. Y acá nos acercamos a lo que es, en este caso, una de las arterias, ¿no? Para intentar cruzar, ustedes las ven con imágenes, lo único que no les podemos transmitir es el olor que hay. Pero, verdaderamente, no se merecen vivir de esta manera los vecinos. Ustedes imagínense, ahora salieron solo algunos, en este caso, pero hoy cuando llegamos más temprano iban bajando de todas las torres y dicen, bueno, necesitamos una solución que sea más integral porque es cada vez peor la situación y, sobre todo, cuando vienen las altas temperaturas, bueno, sin dudas que esto se hace más difícil todavía. Seguro, Belén. Bueno, años te decían los vecinos. No sé, más allá de las dificultades, el reclamo, tener que contratar algunos servicios privados para que puedan retirarle toda la materia fecal que abunda allí. Es momento de, quizás, de empezar a ocuparse de ellos, ¿no? Sin ningún lugar a dudas. Es lo que están esperando y estuvieron trabajando allí en la esquina, en alguno de los baches, que no es solo el olor ni las aguas hervidas, también que los pozos, Leo, Sonia, por ahí, no los ven cuando se tapan con estas aguas hervidas y terminan teniendo accidentes con las motos, las bicicletas, por ejemplo. Bueno, sabemos que están todos mirando, así que la pantalla de Telefe Rosario. Confiamos de que a partir de esto, de la exposición del problema y el pedido puntual de los vecinos, tal vez la próxima semana podamos contar acerca de una solución, el inicio de obras. Confiamos en eso y estamos en contacto con los vecinos que nos escribieron y nos contactan a través de nuestro WhatsApp. Gracias. Gracias.